Música Autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Zoológico Municipal presentaron a un nuevo integrante un venadito debidamente cuidado y protegido en el Cerrito de la Libertad. Música Ante esta bonita noticia las autoridades lanzaron el concurso para elegir el nombre de la cría del venado dirigido a niños de 6 años de edad que próximamente saldrán las bases. Música Asimismo este zoológico también cuenta con nuevos inquilinos, unos monitos que también nacieron en los últimos días en cautiverio, los mismos que muestran una buena salud. El venadito salió, agradecer a nuestro decano del colegio veterinario que es el padrino de nuestro venadito y que adicionalmente estamos ya en proceso de implementar un concurso con todas las formalidades del caso para todos los niños que pueden participar, va a ser muy complicado para poder buscar el nombre porque todos los niños van a querer ganar con su nombre, pero buscaremos el criterio más claro que debe estar identificado por nuestros amigos el Ford, nuestra policía de turismo, la policía ecológica para darle el contexto del nombre, el porqué. Debe haber un significado muy importante y eso deben los niños y los padres apoyar a ellos para poderle poner. En una semana debemos tener el nombre de nuestro venadito. ¿Cómo se va a participar en este pequeño concurso que ya ustedes van a lanzar y cuándo? El día de hoy estamos lanzando con todos los requisitos y las formalidades y el formato correspondiente a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huancayo y en ello se va a precisar el tema de los requisitos y el que participa son niños de 6 años hasta los 12 años. Ese es el rango de los niños que debe estar acreditado como corresponde, naturalmente con el apoyo de los papás y tres cosas que debe tener. El contexto del nombre, el nombre en sí y el dibujo que es a mano que deben desarrollar cada niño. Para usted, ¿qué nombre podría llevar en lo personal, viviendo esta emoción de un nuevo inquilino en Zolóquio? No es correcto que adelante opinión y habría un tema de no ser parcial, entonces yo pido por favor que dejemos en la credibilidad de todos nuestros niños de Huancayo. ¡Suscríbete al canal!